No soy un malandro tampoco un drogadicto No soy delincuente mucho menos un drogadicto No soy un valiente tampoco un drogadicto Seguro hablan así por las canciones que predisco No soy un malandro tampoco un drogadicto No soy delincuente mucho menos un drogadicto No soy un valiente tampoco un drogadicto Seguro hablan así por las canciones que predisco Muchos me lo han dicho que tengo cara de eso Pero no me detendré, seguiré con mi proceso Los estudios y la música, el bien por todo eso El trabajo y la esperanza que tengo desde pequeño En la mente llevo el bien, por eso me siento lleno Agradezco los poñazos y los regaños de mi padre Por eso creo en Dios, que nunca robé a mi madre Yo siempre he sido humilde y a nadie me he robado Como lo dice el dicho, que uno es pobre pero honrado Todo lo que está en mi casa, mi padre se lo ha ganado He perdido amistades por los malos comentarios Pregúntale a mi familia, que es lo que hago yo a diario Si no quieren creerme, pregunten que me conocen Saqué la primera letra desde que tenía 14 Que hablan de la droga, mi vida ni la conoce Por eso gracias a Dios, que no he caído en la droga Dicen que dañan la vida y la mente se le ahoga No me gusta hacer el mal, voy a seguir con mi bien Desde pequeño he sido humilde, pero me guardé en la 100 Amigo es el que aconseja y el que te guía pa'l bien No necesito la droga pa' sentirme orgulloso Siempre he sido feliz y me siento orgulloso Seguiré para adelante y no paro a los comentarios Que digan lo que digan, que hablen de mi a diario No soy un malandro, tampoco un drogadicto No soy delincuente, mucho menos un drogadicto No soy un valiente, tampoco un drogadicto Seguro hablan así por las canciones que predico Que hablen de mi a diario, eso me fortalece y más me hace crecer Por esos comentarios no me voy a detener Hasta que no me muera, la verdad siempre diré Para decir una cosa primero tiene que verla No juzgue a los demás, tú saben cómo son las reglas Porque en este mundo hay capítulos de novelas La mentira está reinando, pero eso no está conmigo Que hablan de aquel otro, eso no es problema mío Cada quien tiene su vida y que eche pa'lante Arriba hay un tío que sabe que no soy valiente Y con el favor de él voy a seguir pa' adelante Y me voy para el futuro Porque en este mundo te golpean por de duro Pero a la final sabrán que yo soy escuro Que salga el primero y que diga que lo he robado De todas las amistades que diga que lo he invitado A hacer una cosa mala, algo que no me complica Contra el bien y el mal, esa vaina no se juega Lo juzgan a uno en el mundo por una acción Pero el bien está en mi alma y sembrado en mi corazón Yo voy a detallar las cosas y todo el bien que uno hace Día a día solo Dios sabe lo que a uno le pase Y él decide por mí cuando quiera que yo me marche En el castillo la fortaleza, Charly es lo único Yo sé que hago esto porque pensarán de mí Que ando en malos pasos o en malos vicios Pero no es así, solo Dios sabe lo que No soy un malandro, tampoco un drogadicto No soy delincuante, mucho menos drogadicto No soy un valiente, tampoco un drogadicto Seguro hablan así por las canciones que predico Así soy yo, 100% real